Bienvenidos a Costa Rica Avanza. A continuación le informamos sobre las noticias más importantes de esta semana en la Administración Solís Rivera. Las instituciones entregaron a la Comisión Nacional de Emergencias sus informes de daños y propuestas de reconstrucción por el huracán Oto. El primero de marzo se aprobará el Plan General de la Emergencia. El presidente de la República y la viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga acordaron que la funcionaria dejará de recibir el 20% de compensación salarial sobre el cual existen interpretaciones discrepantes. Ella no recibirá ese porcentaje de la compensación hasta que las instancias administrativas correspondientes analicen su caso específico y se pronuncien oficialmente. El presidente de la República dio el banderazo de salida para la construcción del tercer carril de ascenso de San Isidro el general de Pérez Celedón. Décadas de atraso de esperar estas ampliaciones que van a ayudar mucho a mejorar el flujo de vehículos pero también la seguridad de la ruta. El MOP anunció que ahora los camiones livianos podrán circular por el puente Alfredo González Flores de lunes a viernes en horas de restricción. Además los vehículos livianos tendrán libre paso al día siguiente del día que tienen restricción vehicular. Es decir, si usted tiene impedimento para ingresar a la capital el lunes, puede pasar por el puente el martes.